Con esas curvas que me matan, matan, con la mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delan de esto, con tus figuras que me... Eso hoy en todo, la verdad, felicidades, a mí me gustó mucho. Yo no escuché nada de eso. Uy, cómo no, es igualito, Amparo. ¿Por qué? ¿Qué no? Porque para mí él tiene una voz como muy femenina, entonces cuando tú cierras los ojos, yo lo cerré. Femenina así como... No, calma, eh, calma. O sea, aquí estamos dando la devolución dos a otras veces, perdón. Yo me llamo como ustedes quieran. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Con iguales emociones, con las expresiones, en otra sonrisa no vería yo. La situación. Si es Jero Ramazotti. Es Cícero. Ah, es que tiene varios. Abrázame y no me digas nada, solo abrázame. No quiero que te vayas, pero sé muy bien que tú te irás. Abrázame muy fuerte, amor, manténme hacia tu lado. Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me has dado. Creo que no lo habíamos visto. A los que me gustaron sin darme derecho, siquiera de hablar, a todos los que quieran. Saber en mi tragedia, se los fui yo con todo. Fue como hechizo lo que pasó. Un amor me dio a mi corazón, no pude ponerle condición. Pero en verdad que me cautivó su forma de ser. ¡Guau! Van cinco. Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la es de la vagina, pero la baila de nao, también apretado, apretado, apretado. ¡Guau! ¡Azúcar! A ver, ¿cómo dice? Miente. Si quiere llega primero. Mejor se corre despacio. Me adelanta la mirada. Hacerme el tonto para acá. Si a mí no me importa nada. ¡Guau! Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí. Como ven en el viento. Sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas a quedar en un dolor que jamás conocí. ¡Guau! Buenas noches. ¡Eres impresionante! ¡Eres impresionante! ¿De dónde sacaste ese talento? ¿Cómo está, bro? ¡Eres impresionante! ¡Qué bueno es el lugar que no puedo hacer! ¡Está frío! Estoy erizada de pies a cabeza. Ahora, es la primera vez que sucede... Eso me estaba preguntando yo. ...en una temporada yo me llamo que se presente alguien con tantas voces a la vez. ¡Pero tan perfectas! Ahora, vamos a sentarnos. Vamos. Vamos a sentarnos. ¡Muy bien! ¡Respira, respira! ¡Mira, papá! ¡Respira! ¡Es impresionante! ¡Está frío! A ver, esto, pero ahí, ¿cómo se hace? Espérate, espérate. Espera que hizo, hice el balance. Sí. Hizo Eros. Alejandro Fernández, Juan Gabriel, Ana Gabriel, Celia Cruz, Nacho, me faltó uno. Vicente. Y Vicente Fernández. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Todos los que hiciste, los hiciste a la perfección. Lo captábamos inmediatamente. Tienes un talento impresionante. Ahora, de todos esos personajes, yo sé que los amas a todos porque eres impresionante. Yo te doy mil veces verde, pero esto es un caso único para nosotros. Esto lo tenemos que llevar a la escuela. Hablar con los profesores. Porque no sabemos cómo manejarlo. De repente te toca escoger un personaje, el que más te llene, el que más sientas tú que vas a lucir. Y el físico. Por eso, el físico es lo que... No, no, se corta lo que se corta y se alarga lo que se alarga. Mejor pasemos de otro personaje más bien. Que no haya que cortar nada. Amigo, esa decisión ya la irán cuadrando, pero yo me voy contigo. Y yo también para que vayas a la escuela y que nos resuelvas. Que allá nos resuelvas. Muchísimas gracias. Gracias.